Mi nombre es William Pulido, soy el director de Ingeniería Industrial de la sede principal de Uniminuto. Un ingeniero industrial es la carrera con mejor perspectiva que tiene en Colombia. Un ingeniero industrial puede trabajar en una fábrica como una empresa de servicios. El ingeniero industrial es requerido en cualquier área para mejorar la productividad, no solamente de la empresa, sino de la ciudad del país, para que Colombia sea más competitiva. Uniminuto cuenta con unos laboratorios de alta tecnología, impresoras 3D, automatización, ingeniería de métodos, seguridad industrial. Además cuenta con prácticas reales en las mejores empresas, visitas empresariales, convenios internacionales para que usted estudie en países como España, Argentina, México, convenios con la Universidad de los Andes, Javeriana, donde usted pueda hacer intercambios. Además cuenta con semilleros de investigación, lo cual le permitiría desarrollarse, y un semillero de emprendimiento, que no solamente es para que busque trabajo, sino para crear empresa. El programa de ingeniería industrial cuenta con 500 egresados, que se desempeñan en diferentes áreas, como son gerente de producción, director de calidad, gestor de calidad, inspector de seguridad industrial, en diferentes áreas, en la parte logística, en la parte financiera.